Tras el paso de la tormenta tropical Hernán, cuadrillas de trabajadores del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizan diversas acciones para restablecer el tráfico en la carretera 200 que va de Manzanillo a Puerto Vallarta. En el libramiento Melaque, la SCT construye un paso provisional tras el corte carretero registrado en el kilómetro 7 más 800 por las intensas lluvias en la zona. A la par, los técnicos analizan cuál será la mejor opción para reparar el tramo. En la carretera Guadalajara-Barra de Navidad se registraron varios derrumbes y durante el fin de semana se utilizó maquinaria pesada para retirar piedras, lodo y ramas que obstaculizaron el tráfico de vehículos. Durante la tarde del sábado se reabrió la circulación del tráfico en la carretera 200 a la altura del poblado Emiliano Zapata, donde se registró el desbordamiento del río Quismala. La SCT Jalisco informó que esta carretera federal fue la que tuvo mayores daños, sobre todo en el tramo que va del kilómetro 3 al kilómetro 40, entre las localidades de Melaque y Chamela. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.